Gran acción de gracias a Dios celebra, gran acción de gracias a Dios celebra, la sociedad femenil Ruti Noemí, Ruti Noemí. De la Iglesia Nueva Jerusalén Nº 1 de Aldea Chajabal, San Andrés y Culto Tónica Pan, aniversario y cambio de directiva, evento a llevarse a cabo en la fecha 18 y 19 de febrero, 2022, hora de servicio, 6.30 de la tarde, en la fecha 18, día viernes, acción de gracias a Dios, en la fecha 19. Día sábado, cambio de directiva, para esta ocasión, en la parte musical, agrupación Mi Casa y Yo, Mi Casa y Yo, de Xuchitepeque. Día que compraste mi alma, que quisiera que te comprendiera, quiero subir a la montaña, quiero adorarte, por todo. El día que tú entiendas lo que Jesús hizo por ti en la Cruz del Calvario, no te va a quedar otro camino, sino apasionarte por Cristo, porque a veces tú no amas a Jesús, porque no has entendido su amor. Y no faltando la participación de las solistas locales, este magno evento a llevarse a cabo en las instalaciones de la iglesia ya mencionada. Evento que será transmitido a través de Canal 100 Chajabal TV. La bienvenida por el pastor, Miguel Itzeb y la sociedad femenil, Ruth y Noemí. No falten, los esperamos.